Bueno, para usar el asistente de taladro, basta con que tengamos una pieza sólida con la que podamos trabajar, vamos al plan de operaciones, usamos el asistente para taladro, que contiene los tipos de agujeros que podemos elegir, agujero abocardado, avillanado, simple taladro recto o podemos elegir también un agujero roscado, podemos elegir también el estándar, vamos a usar por ejemplo el estándar ISO, donde tenemos bastantes opciones que podemos elegir, normalmente también los agujeros roscados se trabajan con el estándar ISO, vamos a trabajar con el estándar ISO, el tipo de agujero que vamos a hacer es margen de tornillo, ok, y estamos eligiendo la opción por ejemplo de un taladro simple, sin roscar, elegimos el tamaño del agujero, en este caso vamos a elegir un agujero M10, el tipo de ajuste puede ser cerrado, suerto normal, elegimos normal, podemos elegir también como es obvio la profundidad que va a tener este agujero, parecido a las herramientas de extrusión y revolución que hemos manejado, podemos elegir entre por todo, hasta siguiente, verte, superficie, etc. Vamos a elegir hasta profundidad especificada y vamos a colocar un valor por ejemplo de 15 milímetros de profundidad, ¿de acuerdo? El siguiente paso es ir a la pestaña de posiciones en la que vamos a crear un croquis 3D. Por defecto al ingresar al croquis 3D con la herramienta de taladro vamos a ver que está activa la herramienta de punto del croquis 3D. Ahora, si hacemos un clic sobre cualquier superficie, por ejemplo esta, digamos, vemos la vista previa del agujero que estamos por crear. La razón de que esta herramienta cargue un croquis 3D y no un croquis 2D convencional, es que podemos hacer agujeros no solo en una cara única, podemos elegir también una cara distinta del sol y se crean por los agujeros adecuados en ambas caras. Naturalmente podemos acotar este conjunto, presionamos escape y salimos de la herramienta de punto. Vamos a poner inteligente y podemos darle una posición adecuada a cada uno de los puntos o naturalmente eligiendo una referencia que necesitemos, lo que sea necesario para definir la posición de los puntos. Acotamos esta posición y listo. Una vez que tenemos que acotar, esta definible croquis 3D podemos simplemente aceptar la operación y tenemos los dos agujeros practicados. Naturalmente también se crea una superficie cónica que corresponde a la punta de la broca. Esto es en el caso de que queramos hacer un taladro simple. Si quisiéramos hacer un taladro roscado, el procedimiento sería muy similar. Vamos nuevamente al asistente para taladro. Elegimos en esta ocasión el taladro roscado. Dejamos el estándar en ISO a menos que queramos otro. En tipo dejamos taladro roscado y en tamaño elegimos, dejamos un M10 nuevamente. Paso normal. Hasta profundidad específica, correcto. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, si yo modifico aquí la longitud de la roca, que es lo que me interesa, la modifico a un valor de 30 milímetros y presión 90, automáticamente cambia este valor de la profundidad del taladrado. Se entiende obviamente que el objeto de la rosca siempre es menor que la profundidad del taladrado porque hay que tener un espacio para poder elaborar la rosca o pasar el macho en el caso de este. Si dejamos esos dos botones activos, significa que el programa va a elegir aumentarle aquí una cantidad de milímetros para permitir el proceso de roscado, ya para el tema de fabricación. Vamos nuevamente a posiciones, elegimos activar el bloque de estrella nuevamente y volvemos a hacer clic en aquel punto que querramos realizar el agujero roscado, el o los agujeros roscados. Puedo acotar también el conjunto nuevamente, de la manera que sea más conveniente. Si, esto se puede hacer sin ningún problema, ya es un proceso harto conocido. De acuerdo, una vez que terminemos de acotar la posición que queremos para los agujeros simplemente aceptamos la operación. Y listo, tenemos el taladro correctamente practicado sobre la superficie. Pudimos haber elegido también otra cara distinta, como ustedes saben el propicio 3D permite elegir diferentes caras para elaborar. También podemos trabajar, en este caso, con agujeros abocardados, sin mucho problema. Digamos que elijo una media esa, que el proceso es totalmente similar. En la condición final, digamos que elegimos por todo, para que el agujero sea pasante. Puedo ir a posiciones y también puedo elegir, si, la posición adecuada de los taladros que voy a replicar. De acuerdo. En lo siguiente que vamos a hacer, va a ser traducir esto en plano y ver la manera de cómo hacemos para representar estos agujeros en un plano en 12.